El anime comienza presentándonos el protagonista llamado Masuro Saiga, el cual es un niño que se encuentra corriendo con un gran maletín, pero en eso se tropieza con un sujeto disfrazado de oso, y ahí le pregunta si lo puede llevar al circo más cercano, sin embargo el sujeto no le responde, por lo que el prota decide irse del sitio, y en eso el sujeto del disfraz comienza a tener un ataque respiratorio, el cual se debe a una enfermedad llamada zona, que no se detiene a menos que haga reír a la gente, por lo que esto hace todo lo posible para hacer reír a las personas que están a su alrededor, Y en eso el prota se devuelve y ahí comienza a reírse, lo cual le ocasiona que el sujeto recupiere su aliento, y tras esto aparecen varios señores en traje que intentan raptar al prota, y al ver eso el sujeto del disfraz decide salvarlo para devolverle el favor, y una vez ahí esta se quita la cabeza del disfraz, y en eso se nos revela que este sujeto se llama Naru, y tras presentarse le pregunta al prota por qué está siendo perseguido, a lo que el responde diciendo que está siendo perseguido porque ahora es multimillonario, ya que su padre falleció recientemente en un supuesto accidente de tráfico, Y como este era el dueño de una gran empresa, entonces el prota heredó su fortuna, y tras esto el prota le dice a Naru que desea ir al circo, debido a que su abuelo le dijo que si su padre llegaba a morir, él debía ir allí con un gran maletín, ya que en el circo se encontraría con una chica llamada Shirogane que lo protegería, Y en eso la conversación se interrumpe cuando aparece uno de los sujetos de traje, por lo que Naru decide usar las artes marciales que aprendió en China, sin embargo esto no es suficiente y comienza a ser golpeado varias veces por el sujeto, Y mientras tanto otro sujeto de traje se para frente al tren para detenerlo usando su cuerpo, y en eso se nos revela que esas personas son marionetas, y ahí el tren se debía de los rieles y cambia su ruta, Por lo que Naru decide sacrificarse saliendo del tren junto a la marioneta restante, y en eso el tren se estrella en el circo de la ciudad, y luego el prota logra salir sano y salvo del circo, Pero ahí se encuentra otra marioneta que intenta matarlo, así que el prota comienza a gritar el nombre Shirogane en un acto de desesperación, Y justo en ese momento aparece una chica de cabello plateado sobre la cuerda floja del circo, quien revela ser Shirogane, y en ese momento ella abre el maletín que el prota llevaba con él, Revelándonos que dentro de él se encuentra un poderoso titere llamado Alerkin, el cual usa para destruir fácilmente la marioneta enemiga, Y tras esto Shirogane abraza al prota completamente feliz, y luego Shirogane menciona que el abuelo del prota la salvó a ella y a su madre, Dándole así una vida adecuada a ambas, por lo que ella está decidida a proteger al prota, y en eso la conversación se interrumpe cuando Naru aparece, Y al verlo Shirogane se pone en guardia e intenta atacarlo, por lo que el prota se interpone y recibe el golpe de Alerkin, Lo cual lo ocasiona que Shirogane se altera e intenta llevar al prota a un hospital, pero tras unas horas se da cuenta que todos están cerrados, Y en eso aparece Naru nuevamente, quien decide llevarlos a un doctor que era amigo de sus abuelos, Y al llegar el prota es tratado por el doctor llamado Sugano, por lo que Naru le agradece, Y luego Shirogane le pregunta por qué ayuda al prota, a lo que ese contesta diciendo que solo lo está haciendo por él, Ya que si le ignorara no podría dormir por las noches, Y en eso la conversación se interrumpe cuando ambos se dan cuenta que un titir aparece afuera, Por lo que ambos se ponen en guardia, y en eso aparece el titiriterio de la marioneta llamado Hanna, Bueno si no saben lo que son los titiriterios, son las personas que controlan a las marionetas, Quien le revela que su misión es asesinar al prota, por lo que Shirogane decide usar a Alerkin para luchar, Y ahí vemos como ambas marionetas parecen estar igualadas en poder, Sin embargo Shirogane demuestra que han usado todo el poder de Alerkin, Por lo que ella usa una técnica llamada tigre del molino, con el cual destruye por completo el titir enemigo, Pero en eso Hanna le revela al Shirogane que él estaba haciendo de señuelo, Por lo que en eso aparecen varios sicarios amenazando al prota con unos cuchillos, Lo cual ocasiona que Shirogane se ponga nerviosa, Sin embargo Naro aparece de repente y los derrota a todos, Por lo que Hanna y los asesinos se ven en la obligación de escapar, Y al terminar el conflicto todos vuelven adentro de la clínica, Pero en eso Naro comienza a tener un ataque respiratorio, Y ahí el prota y Shirogane se dan cuenta que este sufrió el síndrome de zona, Y ahí Naro intenta hacerlos reír para calmar su dolor, Pero ninguno logra reírse con sus tonterías, Por lo que Naro decide salir a una tienda para intentar hacer reír a las personas de ahí, Y ahí se nota que todos le empiezan a tener miedo, Pero en eso Shirogane aparece y golpea a Naro para que se detenga, Lo cual ocasiona que todos empiecen a reír, Y que la enfermedad de Naro se calme, Y tras eso Naro lleva al prota y a Shirogane a su casa para que pasen la noche ahí, Y en eso el prota le revela a Naro que su madre era un amante de su padre, Por lo que él no fue reconocido en la familia Saiga, Hasta que su madre murió, Y tras escuchar su historia Naro comienza a empatizar más con el prota, Y después de cenar Naro decide salir a entrenar en el patio, Por lo que el prota decide salir a verlo, Y ahí Naro le enseña un movimiento de artes marciales, Por lo que el prota queda impresionado, Así que Naro decide darle más consejos y pasar más tiempo con él, Y tras eso el prota comienza a tener ganas de ir al baño, Pero una vez ahí se da cuenta como desde la ventana aparece un títere, Y en eso Shirogane y Naro escuchan un fuerte sonido, Así que ambos se dirigen al baño, En donde se encuentran con dos secuestradores sostenidos al prota, Y ahí estos escapan en una camioneta, Por lo que Shirogane y Naro intentan seguirlos, Pero en eso son detenidos por Hanna, Quien le revela que él y su equipo no fueron los que secuestraron al prota, Y aquel pertenece al clan de asesinos, Revelándonos así que el prota es perseguido por un grupo que desea matarlo, Y otro que quiere secuestrarlo, Y en eso Hanna les menciona que el tío del prota desea adoptarlo, Por lo que este fue llevado a la villa Saiga, Así que al día siguiente Naro y Shirogane se preparan para ir allí a salvar al prota, Por lo que tras unas horas ambos aparecen en la villa por la entrada principal, Y ahí Naro comienza a pelear contra los guardias de la familia Saiga, Demostrando lo poderoso que es, Y en eso aparece el clan de asesinos liderados por Hanna, Para luchar contra los demás guardias, Pero también aparece una titiritera llamada Takami que sella en la entrada, Por lo que Shirogane desea usar al Arkin para destruir la puerta con facilidad, Y tras esto ella comienza a pelear contra Takami usando su títere, Pero tras unos minutos Shirogane demuestra controlar mucho mejor a su marioneta, Por lo que la derrota fácilmente, Y por otro lado vemos como el prota se encuentra almorzando con su tío llamado Senji, Y ahí ese le pide que le permita adoptarlo, A lo que el prota decide ignorarlo e ir al baño, Pero al ver que Senji planea acompañarlo, El prota comienza a huir de él, Y tras unos minutos logra esconderse dentro de un mueble, En donde se encuentra accidentalmente con un libro que tiene el nombre de su padre, Por lo que ese decide leerlo, Y ahí se nos revela que el equipo de asesinos y secuestradores pertenecen a un clan llamado Kuro, El cual hacía negocios con la familia Saiga, Debido a que ellos les creaban los títeres, Pero en eso el prota se entera que él es el señuelo, Para que los del clan Kuro se maten entre ellos, Ya que la familia Saiga desea probar el potencial de sus títeres, Usándolos como experimentos, Y en eso la lectura del prota se interrumpía cuando Senji lo encuentra, Y ahí ese empieza a maltratar al prota, Hasta que empieza a sangrar, Y por otro lado vemos como Naro y Shirogane están cerca de encontrar al prota, Pero en eso Naro comienza a recibir un ataque respiratorio, Y seguidamente Shirogane cae en una trampa, Por lo que Naro intenta salvarla cayendo juntos, Y protegiéndola con su cuerpo, Y en eso Shirogane comienza a recordar su pasado, En donde era obligada por varias ancianas a entrenar para dominar a los títeres, Y tras esto ella despierta, Y ahí se da cuenta que Naro se encuentra herido por haberla protegido, Y luego Naro intenta hacer reír a Shirogane para poder recuperar la respiración, Sin embargo esta no se ríe, Pero en eso Shirogane le dice unas lindas palabras a Naro, Lo cual ocasiona que su ataque respiratorio desaparezca, Por lo que ambos deciden continuar su camino para salvar al prota, Y ahí Shirogane le dice que ya no puede sonreír, Debido a que fue criada para no tener emociones, Ya que su único objetivo es el destruir los títeres, Pero en eso Naro le dice que ya no es un títere, Lo cual ocasiona que esta se sienta mejor, Y por otro lado vemos como el prota se encuentra en una oficina con Senji, Pero en eso el prota usa una silla la cual rompe una ventana, Y ahí él comienza a pensar en los consejos que Naro le dio, Con los cuales consigue tener la valentía suficiente para saltar, Y ahí cae sobre un secuestrador que estaba a punto de matar a Hanna, Y tras eso el prota le dice a Hanna que desea contratarlo para que trabaje para él, Pero en eso Hanna menciona que ellos tienen el código de jamás traicionar a sus clientes, Y al escuchar esto el prota le entrega el libro que encontró antes, Por lo que Hanna se da cuenta que la familia Saiga solo usaba el clan Kuro, Y una vez no le sirvieran esos serían asesinados, Y al enterarse de esto Hanna decide ser contratado por el prota, Ya que se le dice que heredó muchísimo dinero, Así que tras unos minutos el prota y Hanna aparecen frente a Senji, Y ahí él se intenta pedirle a su tío que se rinda con sus planes, Pero en eso se da cuenta que Shirogan y Naro están frente a un titiritero llamado Yamaka, El cual los tiene atrapados en sus hilos, Y al ver esto Senji comienza a amenazar al prota con matarlos, Por lo que el prota decide aceptar ser adoptado por Senji, Lo cual le ocasiona que Naro y Shirogan sean encerrados en una jaula en vez de ser asesinados, Pero en eso Hanna le dice al prota que le está siendo engañado, Ya que Senji no planea dejar vivos a sus amigos, Por lo que el prota se enoja y usa la técnica que Naro le enseñó, Con la cual logra dejar fuera de combate a Senji, Y tras esto le pide a Hanna que use un titiritero para salvar a sus amigos, Así que ambos saltan una torre, En donde logra llegar a la jaula de Naro y Shirogane, Pero en eso vemos como estos son emboscados por Yamanaka, Quien planea matarlos a todos, Sin embargo Naro decide mostrar su habilidad oculta, Revelándonos que se puede controlar la fuerza espiritual, La cual es una energía que le permite destruir la jaula por su propia cuenta, Y tras ver el estado en el que el prota se encuentra, Naro se enoja con los titiriteros, Por lo que este comienza a derrotar a todos los enemigos que se encuentran en la sala, Pero tras derrotar a la mayoría está atrapado por unos hilos, Y en eso una titiritera llamada Kano lastima las piernas de Shirogane, Con su títere, Pero aún así ella intenta luchar, Y le pide al prota que huya, Sin embargo el prota decide pelear, Por lo que le arranca los hilos a Shirogane, Y comienza a controlar a Lerkin, Y ahí usa el tigre remolino que vio previamente de Shirogane, Con el cual logra destruir al títere de Kano, Pero en eso todo el lugar comienza a ser destruida por unos explosivos que dejaron los asesinos, Así que los chicos intentan huir por medio de un teleférico improvisado que hizo Hanna, Y ahí Naro envía primero a Shirogane, Debido a que tiene las piernas lastimadas, Pero en ese episodio donde se encuentra el prota se rompe, Lo cual le ocasiona que este se caiga, Así que Naro decide ir a buscarlo, Y una vez cerca de él, Lo comienza a proteger de los escombros con su cuerpo, Y en eso Naro le pide al prota que sonrida sin importar los problemas que encuentre en el camino, Y luego al día siguiente el prota despierta dando se cuenta que aún sigue vivo, Por lo que esto se alegra, Pero en eso nota que Naro ha desaparecido, Y lo único que quedó de él fue su brazo, Y al ver eso el prota comienza a llorar desesperadamente tras haber perdido a su amigo, Y dos meses después de este conflicto, Vemos como el prota comienza a vivir en una propiedad de Saiga, En donde es servido por varios empleados de la familia, Y en eso se nos revela que Shirogane adoptó el apellido de Saiga, Al igual que él, Por lo que ella fue aceptada en una escuela como Shirogane Saiga, Y en eso vemos como el prota y Shirogane van a la escuela juntos, Ya que sus colegios se encuentran uno al lado del otro, Y una vez ahí el prota se da cuenta que sus zapatos no se encuentran en su casillero, Ya que estos fueron robados por los matones de su salón, Sin embargo el prota decide asistir a clase descalzo, Y con una sonrisa en su rostro, Y ahí se nota como en la pizarra hicieron un dibujo burlándose de él, Pero el prota sigue sonriendo, Lo cual ocasiona que los acosadores asombren a ver su actitud, Por lo que al terminar la clase, Esto decide molestarlo directamente, Y en eso uno de ellos golpea al prota, Ocasionando que la venda que tenía se salga, Y se revela una cicatriz en su frente, Y en eso el prota decide mostrarles la verdad a sus compañeros, Por lo que se quita la camisa, Y les dice que hace poco vivió una experiencia horrible, Y por esa razón es que él considera que las burlas de sus matones no son tan fuertes, Y al escuchar eso todos los niños quedan completamente impresionados, Y por otro lado vemos como Shirogane demuestra ser una buena alumna en el colegio, Lo cual ocasiona que sus compañeros se comiencen a interesar por ella, Y lo ella se dice a clase de educación física, En donde se ve presionada de mostrar sus habilidades de gimnasia, Por lo que Shirogane comienza a mostrar lo que ha aprendido en el circo, Y ahí les hace un gran espectáculo a sus compañeros, Por lo que todos empiezan a elogiarle a terminar, Y al acabar las clases el prota lleva a Shirogane a un sitio, Y ahí les revela que están yendo al circo llamado Nakamachi, Ya que el prota desea que Shirogane sea feliz haciendo lo que le gusta, Y una vez en el sitio, Estos son recibidos por el jefe Nakamachi, Quien los recibe a ambos amablemente, Y en eso les presenta a dos chicos llamados Nori y Hiro, Quienes son unos habilidosos acróbatas, Y luego les presenta a la domadora de animales llamada Liz, Y tras eso el prota y Shirogane decían entrar a su grupo, Y luego en un cambio de escena nosotros le damos a un hospital de Estados Unidos, En donde se nos revela que Naru se encuentra vivo, Y ahora posee una prótesis de una marioneta, Pero al despertar este menciona que no puede recordar nada, Por lo que un sujeto llamado Gui le recuerda su nombre, Y luego Gui y su ayudante llamada Lucy se presentan con Naru, Pero en eso Naru ve como un niño los está despiando, Por lo que este comienza a seguirlo, Y así llega a una casa que está llena de muchos niños, Los cuales se encuentran dibujando, Y al notar que estos asustan al verlo, Naru empieza a hacer karate inconscientemente, Lo cual le ocasiona que se recuerde que aprendió artes marciales, Pero en eso uno de los niños comienza a tener un ataque respiratorio, Y ahí Naru se da cuenta que el niño sufre de la enfermedad zona, Y al recordar eso Naru cae inconsciente, Y tras eso despierta nuevamente en una camilla, En donde se encuentra con Gui, Quien le dice a Naru que lo encontró moribundo dentro de una mansión de Japón, Pero Naru lo ignora y procede a preguntar por el niño enfermo, Ya que este logró recordar que también tiene la misma enfermedad, Y ahí Gui le dice que se encuentra en un hospital que posee cerca de 2000 niños con esta enfermedad, Y tras enterarse de esto, Naru comienza a pasar sus días con los niños del hospital, Ya que este debía recuperar sus fuerzas por completo, Pero un día Naru entra a un cuarto restringido, En donde nota que Gui y Luz se encuentran interrogando a un niño, Y al ver como lo tratan, Naru decide intervenir rompiendo el vidrio que los separaba, Y ahí golpea a Gui, Pero en eso se da cuenta que su mano haría por los vidrios comienza a sonar rápidamente, Y ahí Gui decide mostrarle la verdad del hospital, Revelando que el síndrome de zona tiene tres fases, Siendo que la última paraliza a los afectados impidiendo que estos puedan morir, Y al ver el estado en el que se encuentran los niños, Naru comienza a llorar de la desesperación, Y ahora después Naru se reúne con Gui a solas, Y ahí le pregunta por qué su mano se recuperó tan rápido, A lo que Gui responde diciéndole que para salvarlo tuvo que inyectarle agua a Vitae, El cual es un elixir que puede curar cualquier cosa, Incluyendo el síndrome de zona, Pero la pequeña cantidad que les quedaba la usaron en Naru para que pueda vivir, Y en eso Gui le revela que él fue a Japón para reclutarlo, Ya que ellos se encuentran luchando contra un grupo llamado el circo de medianoche, El cual está formado por títeres conocidos como automotas que propagan el síndrome, Y para detener la enfermedad, Gui le pide a Naru que se vuelva un shirogane, Ya que los shiroganes son los que se encargan de luchar contra los autómatas, Para que no se confundan hay dos shiroganes, La chica llamada shirogane Saiga, Y las personas que pelean contra los autómatas, Y al escuchar ese nombre, Naru comienza a tener flashback de la shirogane que conoció, Pero en eso Lucy interrumpe la conversación, Y ahí les dice a ambos que varios autómatas se están atacando el hospital, Por lo que Gui decide salir, Y ahí libera a su títera llamado Olimpia, Con la cual comienza a derrotar a los autómatas uno por uno, Y mientras tanto Naru intenta evacuar a los niños, Pero en eso uno de ellos muere en sus brazos, Por lo que este comienza a llorar, Y ahí Lucy le dice que si él se vuelve un shirogane, Podrá salvar a más personas, Y tras escuchar esto vemos como Naru se une a la lucha, Y ahí comienza a destruir a varios autómatas completamente molesto, Revelándonos en el proceso que la fuerza espiritual de Naru, Es una debilidad para los autómatas, Así que él continúa eliminándolos a todos fácilmente, Pero en eso aparecen los líderes del grupo de asalto de los autómatas, Quienes son conocidos como Paul y Amos, Y ahí juntos logran hacerle bastante daño a Naru, Sin embargo Naru logra arreglárselas para eliminar a Amos con una cuchilla, Y al ver esto Paul intenta escapar, Pero Naru no lo permite, Y le da el golpe final con el que lo destruye, Y tras haber acabado con todos, Naru intenta acercarse a los niños, Pero en eso ve como todos están completamente aterrados por él, Y al notar esto Naru acepta la propuesta de Gui, Y en eso se coloca un antifaz que Lucy le entrega, Y luego le pide a los doctores que se sigan esforzando para encontrar la cura de la zona, Y después en un cambio de escena, Vemos como el prota y Shirogane están de viaje con el circo, Ya que actualmente se encuentran de vacaciones de verano, Y mientras viajan al grupo empieza a trabajar para poder reunir dinero, Debido a que estos planean hacer su show pronto, Pero en eso vemos como aparece una chica llamada Vilma, La cual es una asesina contratada para matar al prota, Y ahí se encuentra con Shirogane, La cual se encuentra trabajando como payaso, Y ahí Vilma decide retarla a un juego, A lo que ella acepta, Pero al ver lo hábil que es Shirogane, Vilma decide terminar el juego, Y en eso la invita a comer, Por lo que ahí ambas comienzan a hablar de sus vidas, En donde se nos revela que el hermano menor de Vilma murió por el síndrome de zona, Y tras hablar durante un rato, Ambas se vuelven buenas amigas, Por lo que Shirogane vuelve al campamento, Y le cuenta todo eso al prota, Y al escuchar eso al prota se alegra por ella, Pero tras unos minutos, Vilma aparece e intenta matar al prota con sus cuchillos, Sin embargo esta falla sus tiros, Lo que le da la oportunidad al prota de escapar, Y tras unos minutos Shirogane aparece, Y ahí ambas se sorprende de verse nuevamente, Pero Shirogane decide no dudar, Y usa el arquin para defender al prota, Así que ambas comienzan a pelear, Y ahí Vilma usa sus cuchillos para dejar mal herida a Shirogane, Pero ella aún se mantiene de pie, Y ahí Shirogane usa su alerquin para derrotarla, Y estando a moribunda Vilma comienza a recordar a su hermano menor, Por lo que se intenta hacer un último tiro, Sin embargo este vuelve a fallar, Y tras unas horas Vilma despierta en la carretera del circo, Y ahí Shirogane le dice que el prota le pidió que la dejara vivir, Lo cual ocasiona que ella se sorprenda, Así que el día siguiente Vilma decide unirse al circo, Y ahí Nakamachi la acepta, Al verlo a Vilca es con los cuchillos, Y días después vemos como los chicos lograron juntar el dinero suficiente, Para hacer el show, Así que ellos comienzan a hacer los preparativos para este, Y por otro lado, Vemos como Naru se encuentra viajando con Gui y Lucy hacia China, Ya que ellos tienen la misión de eliminar algunos autómatas en este sitio, Y durante el viaje, Naru nota que Gui es bastante frío hasta con los niños, Por lo que este se enoja con él, Pero en eso la conversación es interrumpida, Cuando aparecen varios autómatas en el avión, Por lo que Naru, Gui y Lucy decide detenerlos, Pero en eso un autómatas se destruye, Y causa un agujero en el avión, Y mientras tanto otra marioneta toma el control atacando a los pilotos, Y ahí los autómatas deciden jugar con Naru, A quien le dicen que por cada golpe que reciba, Ellos le romperán un dedo a unos niños, Pero en eso Gui decide ofrecer sus dedos, A lo que el líder automata acepta, Y en eso Naru comienza a pelear contra las demás marionetas, Pero durante la pelea Naru recibe varios ataques, Por lo que Gui comienza a perder sus dedos uno por uno, Sin embargo este menciona que no siente dolor debido a que es un shirogane, Así que Naru logra derrotar a los autómatas, Sin ninguna preocupación, Y por otro lado Lucy entra en la cabina de los pilotos, Y ahí derrota a los autómatas presentes, Y luego vemos como Naru elimina a la última marioneta, Sin embargo este decide autodestruirse, Por lo que Gui se usa a él y a Olimpia como escudo, Y de esa manera logran evitar que el avión sufra más daños, Pero en eso Gui se da cuenta que afuera del avión apareció una horda de autómatas menores, Los cuales comienzan a causar grandes daños al avión, Por lo que Gui decide detenerlos a todos usando Olimpia, Pero antes de salir, Este trata con amabilidad a un niño para que se calme, Lo cual ocasiona que Naru deje de verlo como un desalmado, Pero Gui le dice que él no tiene sentimientos, Y tras esto sale junto a Olimpia para derrotar a todos los autómatas posibles, Y ahí finge quedarse sin balas para que el líder de ellos se acerque lo suficiente, Y luego Gui comienza a dispararle usando Olimpia, Y en eso el líder intenta autodestruirse para dañar el avión, Pero Gui lo lleva con él para que se explote lejos, Y en eso Lucy intenta hacer aterrizar el avión en tierra firme, Y luego vemos como se aterriza frente a la carpa del circo Nakamachi, Por lo que todos deciden salir para saber que acaba de ocurrir, Pero en eso un automata aparece e intenta matar al prota, Así que Shirogana se interpone y recibe el ataque, Y en ese momento Noro aparece para derrotar al automata, Y salvarlos a ambos, Y tras esto se retira del sitio, Por lo que los chicos creen haberlo visto, Sin embargo ustedes desaparecen el humo, Y tras este percance nos enteramos que los chicos del circo encontraron a Gui, Y también se nos revela que Gui es el maestro de Shirogane, Por lo que estos decían acogerlo como un nuevo miembro, Y curarle las heridas, Y ahí ella le dice que en el pasado Gui le llevó a un sitio llamado Kibero, En donde le enseñaron a ser titiritera, Pero luego le menciona al prota que Gui siempre subió con ella, Y tras esto el prota le dice a Shirogane que creyó haber visto a Noro en el accidente del avión, Así que ambos comienzan a hablar acerca de él, Y de como los hizo crecer a ambos como personas, Y horas después, Vemos como el prota comienza a tener pesadillas con Naru, Por lo que este se despierta completamente alterado, Y ahí el prota empieza a reflexionar acerca de por qué está viviendo todo esto, Y tras pensar en Naru, Este decide encontrar la respuesta por su propia cuenta, Así que el prota deja de ir con Akamachi para saber por qué su padre le dejó todo su dinero, Y luego en un cambio de escena, Vemos como Naru y Lucy llegaron a China, Y ambos se encuentran caminando con una chica llamada Mimi, La cual es hija del maestro de Naru, Y en eso se nos revela que ellos están buscando a su padre, Ya que el maestro partió a conseguir un manantial de la inmortalidad, Así que tras caminar durante horas, El grupo logra encontrar al maestro de Naru y a Maolian, El cual se encuentra junto a un perro Shirogane, Y ahí Naru le comienza a contar todo lo que ha visto hasta ahora, Y tras escuchar esto, Lian decide contarle el origen del Aquavitae, La cual comienza con dos hermanos de una familia de titiriteros llamados V y Jin, Quienes empezaron a desear darle vida más a sus títeres, Por lo que estos deciden viajar durante muchos años, Hasta llegar a una ciudad donde se practica la alquimia, Y una vez ahí comienzan a estudiar con un viejo alquimista, Y tras varios meses, Los hermanos se encuentran con una chica llamada Sofía, Y al verla ambos se enamoran de ella, Y luego de unos días, Vemos como los tres van a un festival, En donde se dan cuenta que el titiritero se encuentra muy abrio para trabajar, Por lo que Sofía les pide a Jin y a V y que lo sustituyan, Así que ambos comienzan a hacer un gran show con los títeres, Y tras esto ambos vuelven a casa, Y una vez ahí vemos como V deja a su hermano menor durmiendo, Ya que este había tomado mucho, Y tras esto V decide acompañar a Sofía a su casa, Revelándonos que ella vive en una zona extremadamente pobre, Y en eso V se da cuenta que ella les entrega comida a las personas necesitadas, Por lo que las personas la consideran una santa, Y al presenciar esto, V se enamora aún más de Sofía, Por lo que un día decide pedirle matrimonio en la iglesia, A lo que ella acepta completamente feliz, Pero en eso se nos revela que Jin había presenciado todo esto, Por lo que él comienza a llorar, Y luego cambia completamente de actitud, Y tras esto se nos revela que Jin y Sofía desaparecieron de la ciudad, Y nueve años después de ese suceso, Vemos como V se logra encontrar con Jin, Por lo que este amenaza con matarlo, Pero en eso Jin le revela que él ha estado trabajando en una medicina para Sofía, Ya que ella contrajo una enfermedad extraña, Y por eso fue encerrada por los aldeanos, Así que al enterarse de esto, V se dirige a la casa donde la mantienen encerrada, Y ahí se logra encontrar con Sofía, Quien le pide que se aleje de ella, Pero ese decide ignorarla, Y ahí comienza a revisarla para saber más de la enfermedad, Sin embargo varios aldeanos se dan cuenta de esto, Por lo que ellos aparecen para alejar a V de Sofía, Así que V decide trabajar en el aquavitae, Para poder curar cualquier enfermedad, Y después de varios días, Este por fin logra crear una sustancia piedra blanca, La cual es la encargada de producir el aquavitae, Así que este comienza a correr para curar a Sofía, Pero en eso se da cuenta que la casa donde ella se encuentra, Se está quemando, Por lo que ese le intenta ayudar a salir, Sin embargo Sofía solo le pide que use esa medicina, Para las personas que la necesiten, Y tras recordar los momentos que pasó con V, Sofía se despide de él y muere, Y luego vemos como V se encuentra con Jin, En donde se nos revela que él también logró crear una piedra blanca, Y en eso V le entrega el cabello que pudo recuperar de Sofía, Y luego se despide de su hermano, Y años después vemos como Jin crea una marioneta parecida a Sofía, A la cual le implanta su cabello y aquavitae, Y al ver que esta comienza a mostrar señales de vida, A Jin se alegra, Por lo que este crea cuatro payasos para hacerla reír, Pero en eso vemos como Sofía no se ríe de nada, Por lo que Jin decide crear el síndrome de zona, Para infectar a varios aldeanos, Ya que de esa manera ellos se verían en la obligación de intentar hacer reír a Sofía, Y en ese momento Lucy interrumpe la historia de Lian, Y ahí esa revela que ella también se vio afectada por la ambición de Jin, Pero tras varios años sin poder morir, Vemos como ella es salvada por V, El cual entregó a cohabitada a los aldeanos para poder salvarlos, Y tras esto V le entrega el alerking a Lucy, Para que pueda luchar contra las marionetas, Y luego V decide entregar su alma a la piedra blanca que creó, Por lo que cuando Lucy prueba la sustancia, Esta obtiene un amplio conocimiento, El cual le permite controlar marionetas, Y conocer los puntos débiles de los autómatas, Revelándonos que a partir de ese momento, Ella estuvo bajo la voluntad de V, Y tras escuchar esto, Naru le pregunta a Lucy por qué la uno ha caído bajo el control de V, A lo que ella le responde diciéndole que los dos tardan más en sentir los efectos, Por lo que Naru se enoja con ella, Pero en eso la conversación es interrumpida por un automata llamado Fanta, Quien resulta ser uno de los cuatro pioneros, Los cuales son los cuatro automata más antiguos y poderosos, Y ahí Fanta les dice que Jin comenzó a odiar a la Sofía que creó, Por lo que ese decidió abandonarla, Y dejar el pueblo, Y luego Fanta le revela el objetivo del circo de medianoche, El cual consiste en conseguir agua habitada para beberla, Y saber que se siente y piensa Sofía, Ya que así podrían hacerla reír, Y en eso se nos revela que en donde se encuentran, Hay un manantial lleno de agua habitada, Ya que ese fue el sitio donde Jin arrojó su piedra blanca, Pero en eso Lian decide detener a Fanta, Por lo que este se sacrifica usando una caja llena de dinamitas para destruir el sitio, Así que Naro decide escapar con Mimi y Lucy mientras Lian explota las bombas, Y tras esto Lucy se da cuenta que el perro Chirogane captó el olor de Fanta, Por lo que con la ayuda de él, Logran localizar la base del circo de medianoche, Así que Lucy decide contactar a todos los Chiroganes del mundo, Y tras un tiempo vemos como todos se reúnen afuera de la carpa del circo de medianoche, Y ahí se nos revela que el objetivo de ellos es poder llegar hasta donde está Sofía, Para destruirla, Así que estos entran a la carpa, Y ahí deciden pelear por turnos, Ya que los Automata les revelan ser unos bufones amantes de los juegos, Por lo que Naro, Mimi y una Chirogane llamada Fatima empiezan a pelear contra 3 Automatas, Pero antes de esto, Lucy hace que Mimi bebe a su sangre, Ya que de esa manera ella aumentará su resistencia, Así que Mimi empieza a luchar junto a Fatima contra 2 Automatas, Y mientras tanto Naro se encarga del tercero por su piepe cuenta, Y tras varios minutos peleando, Los chicos consiguen destruir a los 3 Automatas, Y como los Chiroganes lograron ganar, Estos avanzan a la siguiente prueba, La cual consiste en elegir entre 2 puertas, Siendo que una conduce directamente a Sofía, Así que deciden separarse, Pero en eso se dan cuenta que Mimi se encontraría tras su última pelea, Por lo que un Chirogane llamado Franco invoca una cápsula médica para curarla, Así que Lucy y Fatima deciden quedarse junto a ella para protegerla, Y tras eso los Chiroganes se separan en 2 grupos, Por lo que Naro comienza a avanzar junto a 3 Chiroganes llamados Rockenthor y Lina, Y durante el camino estos empiezan a conocerse más, Lo cual ocasiona que Naro vea de manera distinta a los Chiroganes, Ya que algunos de ellos valoran la vida, Y desean proteger a sus seres queridos, Y tras un rato caminando, El grupo llega a una habitación blanca, En donde se les revela que detrás de una puerta se encuentra Sofía, Pero en eso se les anuncian que solo 2 personas podrán pasar, Así que eso deberán matar a 2 compañeros para probar la prueba, Ya que si no luchan entonces morirán debido a varias trampas que posee la habitación, Y al darse cuenta de este peligro, Lina intenta matar a Roken, Pero Naro la deja inconsciente con un golpe, Y en eso una trampa se activa disparando varios dardos, Pero Naro defiende a Roken y a Thor de estos, Y luego les pide que crucen la puerta para que destruyan a Sofía, Y al ver la resolución de Naro, Estos aceptan y se adelantan, Y después de esto Lina despierta, Y ahí Naro le dice que tiene un plan para salvarse de las trampas, Por lo que ambos saltan hacia una pared para que Lina lo destruya usando su habilidad, Y de esta manera ambos logran salvarse entrando a otra habitación, En donde se encuentran con Franco, Y un Chirogane llamado Tim, Quienes están a punto de luchar contra varios autómatas, Pero en eso Franco demuestra su verdadera fuerza, Y en pocos segundos lo destruye a todos, Y por otro lado vemos como Hanna se encuentra junto a un Chirogane llamado Jorge, Ya que Jorge lo reclutó para que la ayude con la invasión del circo de medianoche, Pero durante el camino, Estos son atacados por varios autómatas microscópicos, Los cuales son la fuente del síndrome de zona, Por lo que Hanna comienza a sentir los síntomas, Pero en eso Jorge le da de su sangre para que pueda curarse, Y luego ambos escapan del avión mediante un vehículo terrestre, Y en un cambio de escena, Vemos como Franco logra abrir una entrada, Pero en eso el grupo es atacado por dos autómatas, Por lo que Tim y Lina deciden adelantarse, Mientras que Naro y Franco pelean, Pero en eso una nueva trampa se activa, Así que Naro decide usarla para derrotar a los autómatas sacrificándose, Pero en eso la trampa logra detenerse antes de que Naro sea asesinado por ella, Y ahí él se da cuenta que Franco usó su cuerpo para detener el mecanismo de la trampa, Lo cual ocasiona que Naro se sorprenda, Y luego Franco empieza a contarle a Naro el motivo de por qué se volvió un Chirogane, Revelándole que un autómatas asesinó a su esposa, Sin que él pudiera hacer algo, Y tras contarle su historia, Él le agradece a Naro por haberla escuchado hasta el final, Y en eso Franco muere, Así que Naro decide continuar su camino completamente moribundo, Pero durante el camino se encuentra con Thor, Quien lo ayuda a seguir avanzando, Y tras unos minutos, Ambos logran llegar a la habitación final, Donde se reencuentran con Roken, Lin y Teen, Y en eso aparece un miembro de los cuatro pioneros llamado Dottore, Quien les dice que Sofía se encuentra detrás de ellos, En la cima de unas escaleras, Pero este le dice que primero deberán vencer a los cuatro pioneros si desean llegar a ella, Por lo que los chicos se separan y le piden a Naro que no intervenga, Ya que él se encuentra muy herido, Y en eso comienzan a pelear contra los autómatas más poderosos, Y mientras tanto, Naro intenta avanzar hasta donde se encuentra Sofía, Y al ver esto, Los shiroganes empiezan a protegerlo de los ataques de los pioneros, Lo cual le ocasiona que Naro se sorprenda, Por lo que este comienza a subir las escaleras poco a poco, Y al ver esto un pionero llamado al intenta detenerlo, Pero en eso Lin se interpone en su camino, Por lo que Ale decide usar una técnica de fuego, Con la cual reducen cenizos a Lin en un instante, Y tras esto aparece frente a Naro, Quien intenta golpearlo, Pero al estar tan débil, Este pierde la conciencia y cae de las escaleras, Y luego en un cambio de escena, Vemos como Mimi ya se ha recuperado, Por lo que esta se encuentra dirigiéndose a Sofía, Junto a Lucy y a Fátima, Pero en eso la pared se destruye, Y de ella sale Shirohan y Jorge, El cual tiene algo importante que entregarle a Lucy, Por lo que tras unos minutos, Lucy y los demás aparecen a tiempo en la última habitación, Para salvar a Naro y a los shiroganes restantes, Y en eso Lucy usa una marioneta llamada Angelina, Con la cual les ordena a los 4 pioneros que se arrodillen, Y en eso los pioneros se arrodillan inmediatamente, Ya que Angelina es muy parecida físicamente a Sofía, Y como los pioneros son tan leales, Estos comienzan a obedecer sus órdenes inconscientemente, Lo cual le da tiempo a Fatima y a Roquen, De llevar a Naro a la cápsula médica, Y en eso Lucy empieza a manipular psicológicamente a Dottore, Para que niegue a Sofía, Y tras ser provocado tantas veces, Dottore comienza a moverse, Y ahí dice en voz alta que Sofía no significa nada para él, Lo cual le permite usar su sombrero, Para herir de gravedad a Lucy, Pero en eso Lucy le dice que un automata, No puede existir sin su razón para vivir, Y tras eso Lucy cae en el suelo, Y en eso Dottore comienza a convulsionar por haber negado a Sofía, Y luego ese cae muerto, Y por otro lado, Mimi intenta llevar a Lucy a la cápsula médica, Pero ella no se lo permite, Mientras le dice que no pudo vivir su vida como quiso, Por lo que le pide a Mimi que viva una vida digna, Y tras eso Lucy se vuelve polvo, Y por otro lado, Los shiroganes intentan acabar con los pioneros, Ya que estos aún se encuentran arrodillados, Pero en eso aparecen varios automatas de clase baja, Reglándonos que se puede mover, Debido a que su el alta no es tan grande, Y al notar que son muchos, Thor desea autodestruirse usando una bomba implantada, La cual ocasiona una gran explosión, Que destruye a todos los automatas de clase baja, Pero en eso una pionera llamada Carol, Logra ponerse de pie nuevamente, Por lo que Tim comienza a pelear contra ella usando su títere, Y en eso se sacrifica usando su propia sangre para atacar a Carol, Ya que esta resulta ser nocivo para los automatas, Y al ver esto Carol lastima de gravedad a Tim, Pero ella recibe el ataque del títere, Lo cual ocasiona que ambos mueran durante el enfrentamiento, Y tras esto vemos como Roken se encuentra curando a Naru, En donde se nos revela que ahora todos sus miembros poseen parte de marionetas, Las cuales pertenecían a Thor, Tim y el mismo Roken, Pero en eso Fatima nota que Roken está muy herido tras haber peleado, Así que una vez termina la operación, Este se vuelve polvo al igual que Lucy, Y por otro lado, Vemos como los pioneros restantes logran acercarse a la marioneta Angelina, Y ahí consiguen destruir su rostro, Y liberársela de la orden, Y en eso aparece Jorge intentando detenerlos, Pero Fanta lo elimina fácilmente, Y tras esto ambos se reúnen con Sofía, Pero en eso aparece Fatima, Ya que esa planea ganar tiempo para que Naru se recupere, Y durante la pelea, Ella comienza a ser herida por Ale y Fanta, Pero en eso Naru despierta tras la operación, Y ahí le dice a Mimi que puede escuchar todo, Por lo que se prepara para pelear, Mientras se nos revela que ahora su cabello es plateado, Y en eso Naru sale de la cápsula médica, Y luego ese logra salvar a Fatima de un ataque mortal de Fanta, Así que él comienza a luchar contra el pionero, Pero durante la pelea, Naru demuestra ser muy superior, Por lo que se lo destruye con una fuerte patada, Y al ver eso Ale le dispara con una gran llamarada, Pero Naru logra resistirla, Y ahí corta al último pionero por la mitad, Y al ver que Naru logra vencerlos, Fatima se alegra, Y tras eso ya muere debido a las heridas que tenía, Y luego Naru logra pararse frente a Sofía, Y en ese momento intenta eliminarla, Para ponerle fin a los otómatas, Y al síndrome de Zona, Pero en eso Sofía le revela que ella no es la verdadera, Lo cual ocasiona que Naru se detenga, Y ahí la Sofía falsa le dice, Que la verdadera la creó para que la pudiera sustituir, Ya que ella quería viajar por el mundo, Para encontrar la pieza faltante que necesitaba para poder sonreír, Y al darse cuenta que el síndrome de Zona no se irá, Y la muerte de todos fue en vano, Naru se enoja, Y en ese momento elimina la Sofía falsa, Y tiempo después en un cambio de escena, Vemos como Gui se encuentra con Shirogane, La cual está triste debido a que perdió de vista al prota, Pero en eso Gui le da un consejo, Y decide volver a la carpa con lo de decir con Akamachi, Por lo que Shirogane se queda sola reflexionando, Pero en eso ella siente la presencia de Naru, Así que esta se acerca a la orilla del mar, En donde se encuentra nuevamente con Naru, Por lo que ella se alegra, Pero en eso Naru comienza a atacarla, Ya que este piensa que Shirogane es la verdadera Sofía, Y ahí Naru le dice que tras la batalla final contra los automatas, Este se reunió con un sujeto llamado Fofo, El cual resulta ser un ex Shirogane, Y una vez ahí Fofo le dice que la verdadera Sofía es Shirogane, Por lo que Naru intenta eliminarla, Pero en eso él comienza a recordar los momentos que vivió con Shirogane, Lo cual le ocasiona que este no la haga nada, Y después huye del sitio, Y en un cambio de escena, Vemos como el prota se encuentra en su antiguo pueblo, Y ahí este comienza a recordar el día que falleció su madre, Y tras eso el prota se dirige a la villa Saiga, En donde le viene a la mente lo que vivió en el día que Naru desapareció, Pero en eso aparece un empleado de la familia Saiga, El cual le dice que se encuentra en terreno privado, Pero en eso el prota le revela que él es el hijo de Saiyoshi Saiga, Y al escuchar eso el empleado se sorprende, Por lo que este lo invita a su casa, Ya que recibió la misión de entregarle unas llaves junto a una carta al prota, Y ahí el prota comienza a leer la carta, La cual le pide que se dirija a un sótano que se encuentra en la villa, Así que el prota decide ir para saber que está ocurriendo, Y una vez ahí se usa una de las llaves para abrir la puerta, Y dentro del cuarto comienzan a encenderse las luces, Y a reproducirse una grabación, En la cual el padre del prota comienza a hablarle a él, Y en eso le revela que se intentó hacer una transferencia de mente con el prota, Y por esa razón es que él decidió dejarle toda su herencia, Ya que planeaba quedársela para él mismo, Y al escuchar eso, El prota comienza a tener un gran ataque de ansiedad, Por lo que él se sale del sótano, Pero afuera se encuentra con dos sujetos del clan Kuro, Los cuales trabajan para el abuelo del prota, Y en eso ellos le dicen al prota que su misión es eliminarlo, Y a que ambos piensan que el prota en realidad es a Dayoshi, Así que uno de los asesinos invoca a su tetera para matarlo, Pero el prota intenta esconderse en el sótano, Y ahí el prota comienza a leer la carta, Y una vez ahí se da cuenta que hay tres maletas de marionetas, Por lo que se intenta abrir una de ellas, Y en ese momento el prota comienza a escuchar una extraña voz, La cual empieza a darle instrucciones de cómo abrir la maleta, Por lo que el prota logra activar una marioneta llamada Goye, Con la cual destruye el tetera de uno de los asesinos, Así que el asesino restante decide enviar a su marioneta, Y en eso la misteriosa voz se presenta ante el prota, Revelándonos que esa es una pequeña vecina llamada Gripón, La cual fue creada por Sada Yoshi, Así que Gripón le dice al prota que use la segunda maleta, De la cual sale un tetera llamado Nemo, Por lo que el prota lo usa para vencer el tetera enemigo, Y al ser derrotados, Los enemigos deciden huir, Pero el prota desea perseguirlos para hacerle varias preguntas, Por lo que se libera la tercera marioneta, La cual es una calabaza que usa una guadaña como vehículo aéreo, Así que el prota se sube a ella, Y comienza a perseguir a los enemigos, Pero durante el camino, Los asesinos reciben la orden de capturar el prota, Por lo que le disparan una red al prota para cumplir la misión, Y tiempo después el prota despierta en una habitación, Y en eso se da cuenta que frente a él se encuentra a su abuelo llamado Shonji, Por lo que ésta se alegra de verlo vivo, Sin embargo Shonji lo empieza a tratar como si fuese Sayadoshi, Y de esa manera termina la primera parte del anime, Y si quieren que resuma la segunda parte, Que es muchísimo más larga y tiene más contenido, Comenten circo, Así yo también le daré corazón ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video, Y también no olvides darle like, Y romper el botón de suscribirse, Y activar la campanita, Así que dicho esto, Recuerden que pueden comentarme que anime quieren que resuma para el próximo video, Ya que siempre los leo a todos, Y activar la campanita,